La semana de guerra contra el coronavirus, me parece que voy a tener que comenzar la sección como Robin Williams en aquella maravillosa película Good morning Vietnam Buenos días excursionistas, ¿ya tienen preparada su mochila para el apocalipsis? ¿Qué tal llevan el octavo día de confinamiento en sus cubículos? ¿Ya han recargado sus máscaras de gas? ¿Ya han afilado su hacha para poder ir a por papel higiénico a los supermercados? Parece que el Big Data se lo va a pasar en grande estos próximos meses Ayer por segunda vez pudimos asistir al espectáculo de la Marmota Gil o Pedro Sánchez Acafar Bonetti Que dejó a todo un país esperando otra vez durante 12 horas a ver si asomaba a una rata Para ver cuándo iba a durar el invierno nuclear Casi hubiera sido mejor que ni saliera, porque peor el remedio que la enfermedad Con que volvieran a reponer los episodios de Barrio Sésamo creo que haría mejor efecto ¡Hola niños, soy Coco! ¡Vamos a aprender a contar muertos por negligencia del gobierno! ¡Uno, dos, tres! Pero no se preocupen porque ya están blanqueando en todos los medios la actuación del gobierno ¡Qué extraño! Eso sí es televisión de Estado Y niños, recordad, no pojáis nada que os ofrezco un extraño Y si eres un vagabundo y estás escuchando esto, buena suerte Esperamos desde aquí que no te recluyan en ningún centro de hacinamiento infeccioso Por lo que sabemos que pasaría después Y recuerden, vayan por la sombra, aunque aquí en el Levante llevamos desde que empezó el estado de alerta Sin ver el jodido sol No olviden esquivar a los limpiadores con el lanzallamas por las calles La policía ha avisado por televisión de que los robos han descendido de manera notoria Pero claro, los robos que ahora son más notorios aún Se ven, pero desde lejos Y empezando por las medidas del gobierno en cuanto a la economía Aumentando así la deuda un tercio el PIB Otro gran logro Siempre velando por ti por ahí arriba Y les recordamos el mensaje del gobierno de que ya pueden pagar el 1 de abril sus impuestos ¡Feliz Día del Padre! Con retraso No hace falta que les diga que estamos en manos de Dios, señores Así que disfruten del panorama apocalíptico Y volvemos en otra conexión con Radio Apocalipsis Y ahora un pequeño tutorial comercial de cómo preparar tu mochila de asalto Para evadir la campaña de vacunación obligatoria del NOM Con la conexión con nuestro experto en evasión Hola amigos Ahora se estarán preguntando qué es lo que están viendo en sus pantallas Pues esto no es más que un sensor de alarma Que se colocan las ventanas o puertas Y en cuanto se separa de la parte principal empieza a emitir un sonido ensordecedor Bueno, bueno para montar trampas de proximidad Bueno, más que trampas alertas, ¿sabes? Para ponerlas bien lejos y saber que es que se acerca el 8 Algo imprescindible en nuestra mochila de asalto Sobre todo para esos que no les gustan las vacunas obligatorias con mercurio Y otras mierdas que no vienen al caso Vamos a mostrar enumerando una lista de los pertrechos básicos Para poder irte a tomar por culo Mientras vienen a buscarte para vacunarte O para en el caso de que hicieran una prueba y dieras positivo Que no te llevaran a un campo de infectos en reclusión O un campo y gemas Porque todos sabemos lo que le pasó a Pachi, ¿eh? Por eso nunca salgo en Shinmihacha y misiaga pregable También deberías meter un poncho impermeable También un tolo ligero Por si tienes que refugiarte en cualquier sitio Que no hayas pensado antes donde tienes que ir a refugiarte Y claro está, a todo buen barco le gusta bien comer Pues necesitaremos todos los 3 kilos de comida Para una semana o un poquito más Eso lo explicaremos más adelante en la riñonera de comida Especial para esos fines Lo ideal para estos casos es que hayas pensado antes Un lugar al que refugiarte en medio de la montaña Donde sepas que tienes agua y cobijo bien alejado de la mundanalidad Más que nada para no tener que vivir debajo de un puto toldo, ¿sabes? Lo más importante es mantener la temperatura Por eso llevaremos, según la época del año El material necesario Y bueno amigos, vamos a enumerar una lista de todos los materiales Que vamos a necesitar Mochila de asalto de 35 litros con fácil apertura Para una disponibilidad óptima de todo Litros de agua para llegar a nuestro destino Donde ya sabemos que podemos recargar También necesitaremos una funda de vivac Para mantener impermeable el saco de dormir Y un saco de dormir acorde a la estación del año En este caso utilizaremos un saco de dormir de verano De forro polar con cremallera Simple dentro de la funda de vivac Y dentro de nuestro refugio Con su techo y sus historias para no mojarse Claramente no cuatro palos Sino algo continuamente que sepamos que va a aguantar una semana Dos y las que le echen si hace falta También necesitaremos una esterilla para poner en el suelo En caso de que vayamos a dormir en él O para poner dentro de nuestra masa Ya que no nos vamos a hablar el culo al ser verano O en su defecto primavera-autaño Es importante saber cómo no perder la temperatura En un ambiente digamos montañoso Al igual que tener un punto de luz Aunque en estado de evasión No es muy recomendable ni caminar de noche a oscuras Ni hacer luz Así que lo mejor es que recen Para que el día indicado caiga en luna llena O haya alta visibilidad nocturna También es recomendable llevar una radio Para ir escuchando los reportes De cómo va recorriendo La caravana de vacunación por el estado Recomendamos un cargador solar competente Y portátil O en su defecto Un sistema de dinamos de cierta potencia Y apache como le gusta Ya que tiene el cuchillo pues lo coge Porque siempre está eso De que te lo dejas en casa Y luego cuando más lo necesitas Ya que si te encuentran Te van a esconder igual Y claro Pote tú A discutirle A un agente Que es el puto apocalipsis Y tú no quieres que te metan miedo En el cuerpo De no se sabe dónde Bueno chavales No había puta manera De poner agente vasco De ninguna manera Así que Vamos a terminar La parte de la comida En modo normal Creo que no me ha dejado nada En la mochila Tampoco en tantas cosas Lo único que le puedes enganchar Muchas cosas Al tener sistema móvil Le van metiendo cosas Y ya van con los colgajos Otra vez para adelante Con todo el equipo Pero está bien Está bien Pero ya te digo Fundamental Pues saco de dormir De verano o invierno Lo único que si es de invierno Pues necesitas una mochila más grande Pero por lo demás Pues la idea básica es esa Fundavivax Saco de dormir Tondo Comida Agua Sensor de alerta De proximidad Con dos nos apañaremos O si quieres llevarte cuatro Te llevas cuatro ¿Sabes? Y ahora vamos a enseñaros La comida El hacha realmente Es para darle El aspecto así apocalíptico Porque no haría ni falta Y lo importante Ya te digo Comida por la semana Mínimo Agua Y un lugar que sepas Donde tienes más O hay posibilidades De reponer Y en nuestro caso Llevamos Pues rondando Un kilo de comida De esta deshidratada Con arroz Medio kilo con arroz Y medio kilo con lentejas Y ya te digo Una mezcla de quinoa Con juliana deshidratada O sea La sopa de quinoa Esta Y sopa de juliana deshidratada Mezclada con arroz Y mezclada con lentejas Y ya te digo Un cuchillito para la comida Pequeñito De hoja fija Eso sí No se va a ascoñar Y una cuchara tenedor Y en un lado Que si caramelo de miel En otro que si Un vaso de estos plegables Y frutos secos Avellanas En este caso Y los dos botes De medio kilo En acero inoxidable Hermeticos Para meter todo el tema Nutritivo Y una cajita De cubitos de caldo De este De glutamado monoséutico A casco porro Por si te puede La sosería Aunque está Está buena He hecho la prueba La mezcla Y le metes La quinoa mezclada Con la juliana Con arroz O con lentejas Ya da el pego Que te cagas No se pudre No pesa Y la verdad Que yo creo Que es lo que más aguanta Así que Esto y lo que llevamos En la mochila Que es el perol Para hacer la comida Y dentro Hay un tarro Para hacer un litro De sopa Con pasta Con 200 gramos De pasta Y un litro De sopa De esta jardinera Ahí en un tarrito Aprovechando el hueco De la jarra De cocinar Y listo Entonces yo Tienes comida Para una semanita Evadiendo Las campañas De vacunaciones Del non Espero que te haya Seguido de utilidad Dale al like Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Por qué hoy hace frío? Te ha frío todos los días ¿Dónde creías Que estabas en Miami? Pues te equivocan Ni mucho menos Y a propósito Hoy han de tener cuidado Cuando viajen Por culpa de la bueno Ya saben La ventisca esa La ventisca esa La ventisca esa Ah bueno Este es el parque El Servicio Meteorológico Nacional Advierte de una gran ventisca esa Sí pero además Hay otra razón Por la que el día de hoy Es especialmente emocionante Especialmente frío Especialmente frío Sí claro Pero la gran pregunta En los labios de todos Sí En sus agrietados labios En sus agrietados labios Sí Agrietados labios ¿Creen que Fils saldrá y verá su sombra?